Ya se ven las redes sociales En el tono de fotos En mi país, un poquito No, no te estoy queriendo anunciar A ver, el puerto te da un buen ensayo de mero En mi país, no te hayan En mi país, tengo que verlo, con un foto Quiero agarrar una foto para no traer